Esta es la casa marcada con el número 2, parte atrás, aquí en el respaldo 13 del ensanche Isabelita, de donde se dice salió la niña de 9 años, Liz María. Se observa que es una especie de callejón rodeada por pared de bloc, donde está ausente casas, personas, si se quiere, por lo que el trayecto es un poco solitario, si se quiere. Luego esta calle, la respaldo 13, entonces conecta con la calle número 12, que a ambos lados, como ven, hay viviendas, hay un establecimiento comercial y tiene sus aceras y sus contenes. Ahí aproximadamente, en este recorrido, que pudo haber hecho la niña antes de llegar a la casa de quien se identifica como su agresor, luego entonces aquí, ahí en la esquina, un colmado y entonces la calle aquí es un poco ya más estrecha, donde también hay viviendas habitadas por familias numerosas. ven, después del respaldo número 13, se hace un giro, entonces, a esta, que también lleva el mismo nombre de respaldo 13. Preguntábamos a los residentes que por qué dos calles llevan el mismo nombre y estos atribuyeron a errores de la alcaldía al colocar esta designación. Miren, miren el espacio que se ha visto desde la casa donde salió la niña el pasado domingo, pasadas las 8 de la mañana, el trayecto que tuvo que recorrer, según lo que hemos calculado, se estipulan unos 200 metros desde la casa de los padres de Liz María a esta entonces calle número 10, donde se encuentran los residenciales denominado Residencial Patio Isabelita y el otro que está al punto, que es donde se encuentra la cámara de seguridad que captó la imagen última de Liz María. Ya esta es la calle número 10, miren los vestigios de lo que quedó del motor que fue incendiado en el día de ayer. Justamente, justamente, en este callejón fue que se observó, se vio por última vez entrar a la menor aquí, a la casa de Santos, mejor conocido como el panadero. Y este es el trayecto que Liz recorrió antes de su desaparición. Ven que el callejón es angosto, es un poco difícil caminar por él. Podemos encontrar en el camino de todo, ahí hay lo que podríamos decir, algunas instrumentarias de baños. Miren, hay elementos de abanico, hay botellas de todo tipo. En fin, entró luego acá, vamos a mostrarle ya en la parte adentro ya. Y nos quedamos aquí, miren el aspecto que presenta este lugar donde vivía el confeso del asesinato de la niña Liz María de nueve años. La medida de coerción, según ya se ha anunciado, sería para mañana en la mañana. Y ya también se ha adelantado que existen más videos de lo que ya se conocen, donde describe claramente cuál fue el trayecto que el panadero recorrió desde que salió de este lugar, que las cámaras captadas por el residencial vieron que salieron con su motor, con canasto color amarillo, y en él llevaba un saco. Luego se trasladó y las cámaras, inclusive a la de un negocio ubicado en la Avenida España, mostraron que se dirigió hacia la marina, hacia el puente flotante. Ahora solo nos queda esperar los resultados del Ministerio Público, donde presentarán los demás videos, donde dan al traste la información, cuál fue el lugar exacto donde el panadero dice que lanzó a la menor.